Bueno, buenas noches. Traemos este punto en relación a que el Plano Municipal se pueda pronunciar sobre la instalación del ecoparque que la Comunidad del Este tiene asignado para instalarlo en el municipio de Loeches. Voy a leer un poco la propuesta y luego paso a explicar el punto. El Ayuntamiento de Villavilla, en el pleno del 10 de abril del 2008, aprobó la incorporación de nuestro municipio en la Manicomía del Este. Votó a favor menos en contra todo el Grupo Independiente Municipal. La Manicomía del Este está formada actualmente por 20 municipios, de los cuales los más importantes que los voy a quitar son Alcalá de Henares, Campo Real, Torres de la Alameda, Villavilla, Ajalvila, Erganda del Rey y Loeches y Zaracoyos. En la Asamblea General Ordinaria celebrada el 18 de abril del 2011, se aprueba autorizar al ecoparque Mancomunidad del Este sea para formar para firma de una opción a compra sobre una parcela de 128.000 m2 en el término municipal de Loeches, para instalar la misma una planta incineradora de residuos. Comentar que en esta Asamblea General Ordinaria estuvo presente el antiguo alcalde Iván Jesús Miguel Delgado, que votó a favor en el punto número 5, que era la autorización de dicho parque en el municipio de Loeches. La propuesta del equipo de gobierno municipal de Villavilla es rechazar la ubicación de la mencionada instalación debido, entre otras cosas, a la cercanía de varios de sus núcleos de población entre los que se encuentra Villavilla, cuyos vecinos podrán ser seriamente afectados su salud por la exposición de los agentes contaminantes que produciría la incineradora de residuos realizada que relacionará esta mencionada planta. La distancia del municipio de Villavilla en relación a sus poblaciones son 3,5 kilómetros del Viso, 3,8 de Julema y Peñas Algas y 4 kilómetros de los vuelos. Afectados serían los municipios de Loeches a 4 kilómetros del núcleo urbano, mejorada a 6, torres con a 4,4 y torres de la Alameda a 3,9 del núcleo urbano. Quedan más cerca, evidentemente, todos los polígonos y los ciudades que quedan más cercanos aproximadamente con 2,5 o 3 kilómetros de cada municipio. La instalación de tratamiento y colaboración de residuos urbanos procedentes de la recogida selectiva denominada ecoparque incluye así una clasificación de conversión en rechazo por medio del arco de plasma y depósito de rechazos en celas de vertido en el mismo proyecto. La Mancunidad del Este elabora en septiembre de 2008 para su ubicación primero en Alcalá de Nález, posteriormente con cortes y finalmente desechados debido a las movilizaciones ciudadanas que se realizan en contra de esta instalación. Hay que tener en cuenta además que los ciudadanos de los municipios del este de la Comunidad de Madrid sufrimos ya la presencia de dichas instalaciones de actividades molestas, insalubres y potencialmente nocivas alrededor de nuestra zona como pueden ser el vertedero de Alcalá de Nález, que todos conocemos M300, la planta de secado de lodos y planta de compostaje y proyecto de vertedero de fangos situado en Loeche, planta de tratamientos materiales específicos de riesgo, conocido como Líbana en Valverde de Alcalá, la depuradora de aguas residuales en Torres de la Alameda, la plaza de residuos de Balmeningón, un centro de transformación y distribución de energía eléctrica en Loeches y también la cantera que tenemos entre Corpa y Tezuela. Por ello creemos y que no debemos tolerar y no podemos justificar la ubicación nuevamente de una zona, de una instalación con las características que arriba hemos mencionado. Por todo ello, se propone a la Comisión de Hacienda, en este caso Organismo y Transportes, la adopción del siguiente acuerdo y que se trae el Pleno para el pronunciamiento de toda la corporación. Primero, manifestar la oposición del Pleno Municipal de Villalbilla de la instalación de la planta de tratamiento de residuos prevista por la Manconía del Este en Loeches. Según el acuerdo aprobado por la Asamblea 28 de Madrid 2011 por dicha Mancomunidad. Segundo, instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que abra un proceso de diálogo y negociación con los demás municipios que forman la Mancomunidad con el fin de llegar a un acuerdo sobre un procedimiento de gestión eficaz de los residuos. Y tercero, dar cuenta de todos estos acuerdos a los ayuntamientos de Loeches, Mancomunidad del Este y el resto de los municipios que la entierran. En principio, bueno, comentar que Villalbilla el día 21 de octubre se concluyó una asamblea de la Mancomunidad del Este, donde creo que la propuesta es anterior a la reunión que mantuvimos en la Mancomunidad del Este. En esta asamblea propuso un punto de Torres de la Alameda que era prácticamente parecido en relación a ponernos a sufrir de nuevo... Bueno, viene en esta asamblea del día 21 de viernes la propuesta que Torres de la Alameda hace en relación a prácticamente entre uno de los puntos el trámite de buscar una ubicación en otra ubicación en la Comunidad de Madrid para esta planta de tratamiento de residuos denominada Ecoparque. Y concretamente comentarles que solo Villalbilla se adquirió a esta propuesta y el resto de municipios prácticamente tres estuvieron y todo el resto votó que no. Es decir, nosotros lo que queremos es que se pronuncie el pleno en relación a que ya hemos sufrido y estamos sufriendo el vertedero de Alcalá de Henares, la M300, y que evidentemente no queremos para nuestros ciudadanos que tener de nuevo una planta de residuos que tampoco sabemos exactamente cómo se va, si va a ser un tratamiento de una instaladora, no sabemos muy bien, no queremos que esté a 4,4 kilómetros de nuestros núcleos urbanos de la zona de este Villalbilla. Con lo cual, por eso pedimos, por favor, para iniciar un poco toda una serie de propuestas que se manifieste todo en pleno y se pronuncia el ayuntamiento. ¿Alguna intervención? La Grupo Socialista de Villalbilla, en su programa electoral, en el apartado de medio ambiente, en su punto cuarto decía textualmente, nos opondremos a la instalación en la comarca de plantas para la transformación de residuos sólidos y urbano, tanto de plasma como de ciclo combinado. Por tanto, apoyaremos cualquier iniciativa contra la excelección de dichas plantas en la comarca, como han hecho todos los grupos socialistas municipales de la comarca. Sí, el Grupo agotará a favor de este promocionamiento de pleno, porque consideramos que esto puede ser brutal judicial para los vecinos, para el medio ambiente, había cuenta de la posibilidad, digo que consideramos que esto puede ser brutal judicial para los vecinos y la milla, había cuenta de la posibilidad por la que la pregunta está, o sea, el municipio, el municipio, pues a las comunicaciones de CISO, de Zulema y de Peña Salvar, y nuestra postura en este sentido, pues es apoyar esta propuesta de acuerdo que se da por el 5º. En vista de que vais a votar que sí, lo que os pediríamos también es que, bueno, pues debido a que, tanto a los municipios que están a favor de que se construya esta planta de residuos, en lo heches, son de ascripción política, así que por favor nos ayudéis a intentar en la medida de lo posible, por movimiento ciudadano, que no se construya en la medida de lo posible, que no se construya esta actividad en el centro. Gracias a los dos grupos por apoyar esta moción, que en realidad, precisamente, lo que cumple son las efectivas de todos los que no le había, que no queremos instalaciones de esa actividad en nuestro entorno. Entonces, agradecemos vuestra postura en este sentido. Gracias. ¿Posé Luis Benedicto Sánchez? Sí. ¿Oscar Fompea González? Sí. Hola, García Cruz.